Buenas tardes, hoy es que 19 de febrero del 2018, un gusto saludarlos, el servidor Miguel Chamblati en esta sesión especial de nuestro programa Actualizándome.com con la presentación de la revista digital Actualizándome.com, la revista de los contadores la edición número 3 se presenta en esta ocasión para todos ustedes estamos haciendo por primera vez una transmisión también a través de Twitter a través de Facebook y a través de la comunidad virtual Ana Finet esperemos no nos falle ninguna señal con los de Twitter, es primera vez que estoy interactuando en estos programas ya tenía rato que no transmitía de manera en vivo a través de Twitter y bueno, a través de Facebook ya tenemos un poquito más de rato de estar haciendo sesiones aunque estoy notando como que está como que se estuviera un poco congelada por allá en la sesión a ver si no es por culpa de la transmisión de Twitter, ya veremos al final que queda pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre el contenido de la revista número 3 de Actualizándome.com de antemano quiero agradecer a todos aquellos que siguen confiando en su servidor en este caso ante este nuevo producto que hemos decidido lanzar que es esta revista quincenal agradezco los comentarios que me han hecho llegar pues echándonos porras de lo que son los diversos temas que estamos abordando en cada una de las ediciones se escucha un poco de ruido ok, puede ser que que tenga un poco la culpa ya lo he notado que de repente aquí la la chamarra rosa con el micrófono voy a tener más más cuidado de no andar moviéndome tanto o puede ser que sea parte de de eso con los compañeros de Twitter una pequeña disculpa si de repente no les contesto pero Twitter de repente no permite interactuar tan fácil ahí con lo que son y es más fácil en Facebook así que si de repente me quieren comentar algo pues mándenmelo por favor para Facebook creo que enfoca un poquito la cámara hacia acá hacia acá no, no, hacia acá ahí está ahí está ok, bien vamos a seguir avanzando ¿qué es lo primero que quiero comentar con ustedes? pues bueno como todo en este caso en la tercera edición me corresponde la editorial siempre comentando siempre expresando siempre compartiendo una frase en este caso la frase el mayor de los peligros para la mayoría de nosotros no es que nuestro objetivo sea demasiado alto y no lo alcancemos sino que sea demasiado bajo y lo logramos ahí tenemos esta reflexión por parte de de Michelangelo así que en esta editorial es parte de lo que les decía al principio agradeciendo a todos ustedes a los que han confiado a los que nos han sumado a lo que es también capacitación totalmente por internet la revista para los escritores de CTI limitado es un beneficio más y bien también agradecer a los que la han adquirido de manera individual quizás algunos como tratando de decir bueno vamos a probar a ver si está interesante el contenido de esta revista y bueno varios lo han expresado que sí que sí les ha agradado lo que estamos comentando en esta en esta revista digital y pues bueno también algunos han decidido adquirir en todo caso la suscripción anual que con gusto al rato comentamos detalles con relación a los precios como tal de la revista para que lo tengan también en cuenta por allá en redes sociales bueno en facebook sobre todo no sé estoy viendo como que como que no se quiere comportar correctamente la red pero si no por favor me lo expresan a través de los comentarios vamos a continuar también quiero agradecer a todos los compañeros colaboradores articulistas a nuestros compañeros el maestro Manuel Cautemo Parra el maestro Erick Manuel Aranda quienes se han sumado para colaborar de manera constante dándonos a conocer sus puntos de vista y opiniones a través de temas fiscales legales así que muy agradecido con ellos dos los compañeros son allá del estado de Guerrero y han hecho muy buena mancuerna con otros colegas que se han estado sumando y que bueno entiendo que tienen muy buena relación y amistad así que un saludo para los compañeros Manuel y Erick agradezco su apoyo y precisamente uno de los compañeros que en esta ocasión se está sumando en los artículos de los compañeros que señalaba yo de manera anterior pues bueno es el doctor Humberto Manso quien también estará seguramente colaborando en otros muchos temas que tendremos en siguientes ediciones quiero agradecer a Pablo y a Nancy quienes también están colaborando de manera pues muy muy dedicada en varios aspectos alrededor de la revista actualizandome.com Pablo pues bueno Pablo es conocido como el diablillo fiscal para los que lo siguen a través de Twitter y redes sociales Facebook bueno lo encuentran como diablillo fiscal aunque también por ahí ya anda usando su nombre real así que bueno ahí tiene y bueno nuestra compañera Nancy quien se ha especializado en temas mercantiles bancarios así que pues también nos estará manejando temas alrededor del contrato así que muy agradecido con ellos como parte de los equipos de articulistas y colaboradores y bueno que decir el compañero Pablo Pablo Ricardo Pérez quien también se ha sumado ya a la barra de programación de la comunidad virtual a Anafinet así que pues Pablo también pues se ha sumado a colaborar con artículos dentro de esta revista actualizandome.com y bueno su servidor que pues ya ya me tienen más que ubicado desde luego pues también estoy sumándome como parte pues interesante y agregada por así decirlo dentro de esta revista de actualizandome.com no sé por allá compañeros de staff en Facebook cómo está la señal porque aquí como que no me está mandando de manera correcta a mí la señal estoy notando ese detalle nuestro compañero Wilfredo Fabián quien también se está sumando ya a esta revista actualizandome.com compañero del estado de Chiapas él se encuentra en Tuxela Gutiérrez quien también la próxima semana nos estará compartiendo un tema interesante un evento en materia de sector primario Ramón pues bueno que decir del buen colega y amigo Ramón Ortega quien pues desde siempre se ha estado sumando incorporando a diversos proyectos en los que pues tengo su respaldo y en esta ocasión pues también es parte del equipo de articulistas de la revista actualizandome.com también me da gusto que se sumen un gran amigo mi buen amigo Víctor Regalado quien pues seguramente ustedes lo saben es socio fundador de la Asociación Nacional de Fiscalistas así que pues desde luego muy agradecido con el buen Víctor que siempre está atento apoyando a su servidor y sumándose en este caso a la revista actualizandome.com nuestra compañera Annalie Annalie Villegas quien es parte del equipo legal de nuestro compañero Pablo Gutiérrez ella pues también se está especializando en materia de defensa fiscal y se suma también como articulista así que gracias por sumarte a este gran equipo de actualizandome.com nuestro compañero Jacobo Jacobo Fournier de la Ciudad de México parte del equipo de las oficinas de México y en este caso pues también se suma como articulista de actualizandome.com Jacobo se ha especializado en temas financieros y desde luego en temas fiscales y ya lo tendremos compartiendo más temas en futuras ediciones de la revista actualizandome.com pues bien recuerden que tenemos un grupo de Whatsapp un grupo de Whatsapp en donde la verdad se ha creado una camaradería muy agradable muy bonita por aquí están viendo ustedes los teléfonos en pantalla bueno acepto los de Twitter porque ahí nada más me están viendo a mí ahí veo que saluda Wilson saludos Wilson de repente aquí sí se alcanzan a ver los mensajes que maneja que maneja Twitter tienen el teléfono 2291-616815 o 2292-120750 de mis compañeros no sé si por allá en Twitter me pueden apoyar con los comentarios o de repente no los veo de manera correcta así que pues bueno ahí está el grupo de Whatsapp si no contacten a través de Facebook en el Facebook de actualizandome.com ahí también contactan a mis compañeros y digan oye escuché del grupo de Whatsapp me quiero sumar pues adelante son bienvenidos a sumarse en Whatsapp bien antes de que de que entremos a comentar de manera general los artículos que están en portada con independencia de que les quiero decir que la revista en cada edición tiene más de 30 tópicos en temas fiscales legales defensa fiscal seguridad social laboral pero también hemos incorporado temas de desarrollo humano de motivación también hemos incorporado temas en cuanto a lugares que visitar a lo largo de nuestro planeta tierra lugares interesantes que de repente pues desconocemos que existen y que mejor que mentalizarse que tendremos oportunidad de viajar en alguna oportunidad a alguno de estos lugares tengo conmigo aquí mi iPad quiero mostrarles en este caso quiero abrir o voy a abrir mejor dicho la aplicación de iBoots esta aplicación a mi me encanta para hacer lectura aquí lo estoy abriendo aquí lo aquí deben estar visualizándome a ver donde está aquí la cámara allá en la la cámara en Twitter a ver la cámara aquí ahí están viendo ustedes lo que serían las las tres portadas ¿no? aquí salió un mensaje ahí ah sí detector de movimientos alarmas esas por acá las tres portadas ustedes en este caso hice una hice un apartado de las tres revistas la revista número uno la revista número dos la revista número número tres y la verdad es muy cómodo en este caso esta misma aplicación la tenemos para para el iPhone para para iPad y entiendo también que hay algo muy similar para los teléfonos Android en este caso en esta aplicación ustedes despliegan y pueden pueden avanzar hoja por hoja pueden utilizar lo que sería el índice pueden utilizar el índice por ejemplo pueden pueden visualizar las hojas hojas completas pueden visualizar este índice en texto así que realmente acuérdense que también por ejemplo podemos podemos ir viendo de manera general el contenido así de rápido podemos hacer reitero uso de los del índice como tal pueden hacer uso del índice buscar el tema hacer marcaciones hacer anotaciones eso es algo que también pues a mí me encanta ¿no? de lo que son los libros digitales revistas digitales y también las ligas a de descarga de materiales de descarga que hemos agregado a la revista y desde luego videos que los que ya conozcan la revista saben que hemos hecho vínculos a videos ¿no? entonces pues bueno me voy a me voy a apoyar en este momento con lo que sería esta aplicación para ir haciendo los los comentarios respectivos a lo que serían los los diversos temas ¿no? cualquier duda o pregunta con toda confianza por allá en redes si estamos bien no sé por qué me da la impresión de que algo no está corriendo allá bien en Facebook pero bueno eso es no hay problema si no no veo vejas pues significa que está bien y en todo caso es aquí mi equipo de cómputo o algo de internet está haciendo que no vaya de manera correcta a la transmisión bien uno de los temas que parecen en portada es este de el ajuste de la reducción inmediata para los años 2017 y 2018 un tema que me han estado consultando últimamente por lo menos en lo que ha sido en la parte final de enero y ahorita de febrero a lo largo de estos días porque todos aquellos que están armando ya la declaración anual 2017 de personas morales pues bueno me hacen esa pregunta ¿no? oye ¿cómo está esto de la reducción inmediata? pregúntame ok gracias por allá en Twitter nos dicen que está excelente no quiero pensar no quiero pensar que la señal de Twitter está matando a la señal de Facebook y por eso no veo de manera correcta la transmisión de Facebook pero bueno el tema de la deducción inmediata recuerden que hubo un decreto que permitió la ampliación de porcentajes y de año para permitir la deducción inmediata en 2017 2018 que recuerden que viene derivado de lo que fue pues un una facilidad que se inició para años anteriores y en este caso nuestro compañero Ramón Ortega nos comparte un caso práctico y los fundamentos para la aplicación de la deducción inmediata para este año 2017 para el efecto en anual 2017 y bueno como en todo caso ir viendo la aplicación para 2018 uno de los compañeros aquí por Facebook me hizo la pregunta ah ok Isidro que bueno que bueno que todo bien ok gracias por comentarlo porque si este aquí mi el sistema pareciera que estuviera congelado aunque veo que se va moviendo lentamente pero bueno ahí estamos pendientes entonces un compañero me preguntaba en materia de deducción inmediata si la deducción inmediata era aplicable para efectos de los pagos provisionales y en efecto le señale que es correcto se puede ir a proporcionar la deducción inmediata dentro de lo que sería el cálculo de pagos provisionales ok bien otro tema que trae portada vuelvo a reiterar en portada nada más estamos poniendo alguno de los temas que consideramos más relevantes y desde luego considero que todos son relevantes sin embargo no podríamos poner todos los artículos en portada ya cuando ustedes abren la revista se dan cuenta que hay mucho más artículos el otro tema que estoy compartiendo en portada es que significa la forma en que se realizó el pago en el CFDI elaborado por su servidor es un tema que he seguido desarrollando en donde hago un poco el desmenuce del origen de esto de la forma en que se realizó el pago y hasta me voy un poquito a los antecedentes de cuando se dio esto de la forma en que se realizó el pago porque no estaba no existía no existía esto de la forma en que se realizó el pago en el CFDI y por mucho tiempo pues simple y sencillamente pues no no lo aplicamos y en este caso pues bueno simple y sencillamente el punto al que quiero tratar de aterrizar en este artículo es cuestionarme cuestionarnos el por qué muchos están jugando a ser adivinos con esto de la forma en que se realizó el pago el código fiscal en el 29 29A fracción séptima inciso C dice señalarla que se realizó el pago no dice adivinar la forma en que me pagarán así no dice el código fiscal de la federación el código fiscal de la federación dice forma en que se realizó o sea tiempo pasado como me pagaron ya te pagaron plasma efectivo transferencia cheque etcétera vale sin embargo hay una opción por resolución miscelánea que dice bueno puedes ponerle por definir la famosa 99 pero en el entendido que tendrás que emitir un complemento para recepción de pagos vale por cierto complemento que iba a entrar su obligatoriedad el primero de abril del 2018 y ya lo mandaron al primero de septiembre del 2018 vale seguramente ya están viendo ustedes esta modificación al anteproyecto de la resolución miscelánea la primera modificación el SAT lo fechó con fecha 17 de febrero honestamente apenas lo subió en la mañana si no mal recuerdo apenas yo revisé el sábado y revisé el domingo por lo menos hasta mediodía y no lo vi pero pues así que ya se está yendo un poquito la postergación del complemento para recepción de pagos el otro tema que es el del periodo de gracia para equivocarnos en el uso de clave de productos servicios unidad de medida creo que también vendrá una prórroga ahorita pues este de ese tema que también ya he escrito y que también está contemplado en esta edición pues bueno es un tema que creo y considero que también al igual que el complemento habrá en todo caso prórroga para que nos podamos equivocar en el uso de catálogos de productos y servicios la verdad de que molesto es que por ejemplo te estén diciendo no cámbiame el uso no cámbiame la forma de pago no era esa yo quería esta y dices oye aguantame me pagaste con cheque porque quieres que le ponga transferencia no es que yo te pagué con transferencia no fue cheque y bueno hasta dime si diretes de como fue la forma en que me pagó la persona y que quiere que le modifique esa situación o bueno hay que hablar de los catálogos de productos que también ustedes seguramente han estado teniendo ese tipo de controversias saludos Héctor como estamos saludos hasta hasta Orizaba muy quietos por acá en Facebook no sé como va esa transmisión a ver déjenme déjenme corroboró y me veo a mi mismo como está esa esa transmisión porque no sé no sé si por tratar de estar mandando la la señal en en Twitter le está afectando aquí ah no parece que está bien a ver me voy a mover ah no si miren si está bien ok digo tiene su su retraso propio ¿no? pero no parece que está bien ok bien parece que está perfecta la la transmisión por allá bien otro tema de nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez hombre o mujer clave seguros que pueden deducirse un tema interesante que ya quedó también él bastante bastante detallado y explicado por parte de Pablo en una de las sesiones de la hora MSPMX Santa creo que Pablo está participando cada 15 días en la hora MSPMX y si no mal recuerdo habló de este tema de hombre o mujer clave seguros que pueden deducirse él arranca el artículo comentando qué contribuyentes pueden utilizarlos cuáles son las reglas de su aplicación proporciona beneficios a quienes se utilizan primeramente mostraremos fundamentos por ahí nos manda a analizar el artículo 9 el artículo 18 de la ley de renta el 27 fracción 12 el reglamento de renta por allá en el 51 y bueno nos desarrolla un caso práctico en donde nos habla de 5 socios y nos va dando la pauta a seguir en este artículo y termina con números nos ofrece qué sucede aplicando la estrategia del seguro de hombre clave y qué sucede si no aplicamos la estrategia del seguro de hombre clave así que está bastante interesante este tema que nos presenta nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez todo bien todo bien ok un tema que nos comparte nuestro compañero Víctor Regalado documentación que acredite la pérdida fiscal del 2017 tendría que conservarse hasta 15 años oye a ver a ver cómo que tengo que conservar la documentación durante 15 años si es que aplico pérdida fiscal bueno nuestro compañero Víctor Regalado desarrolla este este tema y él a lo que hace alusión es precisamente con fundamento en el en el código fiscal de la federación nos nos señala a ver vamos por aquí déjenme localizo el punto para que nos quede nos quede más claro los los puntos que que nos está expresando nuestro compañero Víctor él nos va a mostrar en este en este artículo un cuadro ¿no? y nos dice a ver si la pérdida se genera en el 2017 ¿cuándo va a caducar la facultad para que la autoridad pueda revisar ese ese ejercicio? y y entonces dice por aquí las pérdidas que se son son posibles de amortizar hasta por 10 ejercicios y si la facultad de la autoridad para revisar el contridente caduca en 5 años entonces el contridente debe conservar la argumentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal ¿no? entonces en base a eso Víctor nos hace este planteamiento y bueno nos plasma ahí un cuadro ante esta situación así que mucho cuidado pero bueno ya a estas alturas ya la mayoría de nuestros documentos son digitales así que pues bueno habrá que conservarlos digitalmente para no tener ningún problema para con la autoridad nuestro compañero Pablo en conjunto con nuestra compañera Anali nos desarrollan el tema de la correcta atención de requerimientos a las de las autoridades fiscales también hemos estado compartiendo ya bastantes temas alrededor de lo que son revisiones electrónicas interesante el agravio que plasmó Pablo en la en la edición anterior si tuvieron oportunidad de analizarla chequenla véanla y acuérdense que tenemos sesión de la revista número 2 el día 21 21 de febrero si no mal recuerdo en la mañana por ahí traigo el comentario para que lo agendemos en este caso nos plantean en nuestros opciones Pablo y Anali que es un requerimiento tipos de requerimiento analizar los que puntos son los más relevantes que hay que tomar en cuenta en esta en este caso de recibir un requerimiento vale nos van desarrollando eso así que interesante este estos que nos van expresando a lo largo de este de este tema que nos plantean y también nos hablan un poquito del buzón tributario y terminan analizando también que que sucede con eso de las invitaciones que giran las autoridades o que son eso de las invitaciones también desarrollan ese ese tema como tal todo bien perfecto excelente todo bien por allá saludos a twitter ya tenía rato que nosotros metía en twitter ya no sé si era este ya no sé si o directamente en twitter pero si no me recuerdo ya es directamente en twitter entiendo que peristop fue absorbido por twitter pero bueno ya a veces salen tantas herramientas ahora con todo lo de instagram y todo ello pero bueno es parte de estos avances tecnológicos y nuestros compañeros el maestro manuel cautemo el maestro eric manuel aranda el doctor humberto manzo nos comparten este tema que pues ya se está volviendo el día a día tristemente para muchos contribuyentes que no tienen cuidado de las operaciones que están realizando y por eso nos hacen este punto operaciones simuladas cuidado con el SAT en este artículo como pueden ustedes observar pues arrancan con el comentario principal de nuestra carta magna el famoso 31 fracción fracción cuarta en ella pues desde leo ustedes bien lo saben el famoso contribuir para los gastos públicos nos hablan también en esta nos comparten tesis y jurisprudencias alrededor del tema también nos hablan y nos van detallando algunos aspectos del famoso 69b del código fiscal de la federación para que nos vaya quedando más claro este desarrollo de este artículo así que pues nos presentan también como se visualiza en este caso un resolutivo por parte del 69b por ejemplo dice y viene la hoja el ejemplo notificado por parte del SAT dice se emite resolución en términos del 69b tercer párrafo del código fiscal de la federación ahí viene en donde viene los fundamentos en donde arranca la autoridad los antecedentes los considerandos y bueno dice se resuelve que el contribuyente fulano no desvirtuó la inexistencia de operaciones amparadas con los compromisos emitidos a los contribuyentes que se señalaron en el oficio fulano notifíjese la presente en los términos del tercer párrafo del 69b del código fiscal una vez que hayan transcurrido 30 días a la notificación se procede a agregar el nombre o denominación de ese contribuyente en el listado de los que no desvirtuaron los hechos así que ahí viene este ejemplo práctico de donde tristemente pues ya están mandando a los listados definitivos al contribuyente por esto de las operaciones simuladas ok bien que más que más tenemos por acá ok excelente tema el bitcoin hace más menos semana y media nuestro compañero Jacobo Cornier nos compartió un evento la verdad muy muy interesante muy muy explicativo todo lo que nos expresó Jacobo alrededor del bitcoin la criptomoneda el blockchain hay unos temas que yo no había ni siquiera escuchado alrededor del tema del blockchain pero me quedó muy claro con los ejemplos que nos plasmó Jacobo les recomiendo que si ustedes tienen suscripción a capacitación totalmente por internet ahí está ya el video y el material y váyanlo avanzando ahí en sus ratitos ahí rompan un poquito con su rutina y tomen algunos minutitos del tema del bitcoin y bueno en este caso Jacobo nos comparte sobre aspectos contables alrededor del bitcoin así que se los recomiendo ampliamente vean aquí en lo que señala como breves antecedentes el bitcoin es una criptodivisa creada en 2009 basada en una tecnología denominada blockchain esta criptomoneda no se encuentra emitida ni respaldada por un banco central ni por ningún país es completamente descentralizada y su precio es definido por la oferta y demanda ha alcanzado gran popularidad en los últimos años y se ha convertido en un vehículo de inversión muy popular en recientes meses imagínense el bitcoin estuvo por ahí valorada en 400 mil pesos y el último dato que tengo que tuve del bitcoin es que esto está en los 150 mil aunque es muy variable así que tuvo una caída bastante fuerte el bitcoin en los últimos en las últimas semanas así que les recomiendo este tema del bitcoin el blockchain y aquí Jacobo nos hace los puntos en materia contable ¿no? oye si compro bitcoins si vendo bitcoins en qué problemas me meto qué sucede en este caso con la cuestión contable así que interesante cómo nos aborda Jacobo este tema de los aspectos contables del bitcoin así que se los recomiendo que le den una analizada en este caso al tema del bitcoin ahí Jacobo pues también aborda pues qué dicen las NIF las normas de información financiera alrededor del bitcoin qué tratamiento le damos moneda activos inventarios así que ahí les dejo ese tema en este momento está en 11100 dólares que más menos en pesos de cuánto estamos con esto de que también el dólar y el peso se andan ahí agarrando del chongo yo digo yo me quedé en 140 y tantos mil pesos de que dio ese ese bajón feo estimado ángel y bien pues vamos a echarle porras a un excelente producto que utiliza su servidor que son las leyes fiscales digitales a un superprecio yo se los recomiendo ampliamente ah ok 216 stories ángel ok qué bueno que ya se recuperó qué bueno que ya recuperó un poquito porque si yo iba a estar a 400 mil pesos por allá de principios de enero si no mal recuerdo y tuvo esta caída drástica hasta 140 mil y bueno ya ángel nos actualiza que ya estamos ya a los 216 mil yo les recomiendo yo les recomiendo las leyes fiscales digitales de mis compañeros de cpware muy recomendable estas leyes digitales hay dos productos la compilación básica que tiene un precio muy accesible de 696 pesos si no me 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 recuerdo ahí mi equipo de apoyo que me ayude y está la compilación profesional que si ya se va por allá de 5500 si no mal recuerdo diferencia entre las dos pues contenido una sola contiene leyes fiscales actualizables durante un año durante la vigencia de su licencia de actualización de un año y la otra tiene leyes no fiscales aparte de las leyes fiscales tiene pues un historial de reglas misceláneas decretos bastante interesante así que chéquenlos estas compilaciones las encuentran en tienda.actualizandome.com muy por allá como vamos muy quietos por allá en redes muy tranquilos y bueno están viendo ustedes en aquí en este caso en proyección en el aula las tres portadas como se las mostraba yo hace un momentito en el iPad la portada número 1 de la revista 1 la revista número 2 en color naranja tonos naranjas y bueno la revista número 3 que tiene tonos morados esas son las tres ediciones recuerden que la revista actualizandome es una revista digital de manera quincenal que está saliendo en este caso la revista número 3 salió el día viernes se liberó ya la revista así que pues bueno desde el viernes ya está disponible varios compañeros que ya son parte de CPI pues bueno empezaron a descargar y bueno ya han avanzado en su lectura como tal así que ese es el contenido principal que tenemos en portada en la revista actualizándome no son todos los temas vuelvo a reiterar se están compartiendo más de 30 temas en cada una de las ediciones en más de 90 páginas por ejemplo esta edición cerró con 105 páginas así que pues bueno van a encontrar diversos diversos temas para los compañeros que ya tienen la revista les recomiendo la historia de la liebre y el conejo reloaded ahí lo van a encontrar en la revista actualizandome.com también tenemos un grupo muy similar a Whatsapp pero en este caso en Facebook la verdad estoy invitando a los compañeros de Whatsapp que se sumen al grupo de Facebook y también por ahí compartan todos sus comentarios sus dudas y sus inquietudes porque la verdad en Whatsapp de repente se pierden las respuestas se pierden los comentarios y en el grupo de Facebook hasta se pueden compartir documentos se pueden llevar un hilo de una conversación sobre un tema y abrir otro hilo de otro tema para dejar historia para dejar historia alrededor del tema que se esté discutiendo y algo que en Whatsapp no podemos así que por favor ahí lo encuentran Facebook Groups actualizandome ahí encuentran ese grupo en el caso libre nada más se tiene que autorizar por parte de nuestros compañeros para que que están ustedes interesados en entrar a este grupo ¿no? ¿vale? bien también ya para ir cerrando quiero comentarles que lo que es la capacitación totalmente por internet y su suscripción ¿vale? desde hace ya algunos años su servidor ha estado utilizando la capacitación por internet y tenemos todo lo que es un cúmulo de videos materiales sobre una diversidad de temas con diversos compañeros expositores tenemos más menos cada año 500 horas de temas fiscales legales contables y otros videos materiales descargables sobre esos temas la suscripción también les da derecho a tener acceso total a la página del servidor que es chamblati.com en donde pues publico muchos de los artículos pero pues bueno tienen que ser suscriptores para tener acceso a ellos también tenemos un grupo especializado solo para suscriptores de CPI para que ahí si quieren hacer sus preguntas sus comentarios pues bueno su servidor en conjunto con compañeros especialistas en los temas estaremos dándoles respuestas e igual compañeros suscriptores de CPI también pueden expresar sus opiniones sobre esos temas tienen un 50% de descuento en nuestros eventos presenciales en transmisiones en vivo o bien vía videoconferencia también tenemos charlas mensuales totalmente gratuitas y exclusivas para suscriptores de CPI ahorita también estas charlas se suman a lo que es las sesiones interactivas de cada una de las revistas el 21 de febrero va a ser la sesión interactiva de la revista número 2 en donde la intención que es que aquellos lectores de la revista nos reunamos y comentemos alguna duda e inquietud sobre algún tema abordado en la revista y con gusto lo platiquemos si algo ustedes opinan distinto si consideran que algún tema no es correcto si hay algún detalle con todo gusto lo platicamos y la idea es que exista retroalimentación e igual en lo que fue la primera sesión ya hasta hubo por ahí comentarios de que oye Miguel ¿por qué no desarrollan tal tema? y bueno también lo vamos a ir contemplando si alguien quiere que desarrollemos algún tema pues también lo estaremos realizando como tal ¿vale? si alguien quiere una asesoría ya especializada sobre alguna problemática o situación que tenga vamos estamos ofreciéndoles descuentos preferenciales en esas asesorías ¿vale? nada más nos dan a conocer cuál es el detalle que quieren que los apoyemos y en todo caso pues decimos cuál sería el costo ya con el ajuste respectivo por ser suscriptores de CTI y desde luego ser suscriptor de CTI les da una constancia de actualización válida para las asesorías nacionales fiscalistas y para AMCP MMX así que bueno es parte de la suscripción oye Miguel ¿y cuánto cuesta esto? bueno el costo de esta suscripción de manera anual es de 3 mil pesos para socios Sanafinet y socios AMCP MX y si ustedes no son socios y no les interesa agruparse bueno serían 4 mil pesos ahí ahí tenemos la posibilidad de pago a 6 meses sin intereses con Paypal ¿vale? así que pues bueno ahí también podemos apoyarlos si es que quieren pagarlo a 6 meses sin intereses con Paypal vinculado desde luego a una tarjeta de crédito así que ahí tenemos esto recuerden que los suscriptores de capacitación totalmente por internet tienen acceso a las revistas durante el tiempo que esté su suscripción así que pues bueno bienvenidos quien se suscribe en este momento pues bueno va a poder descargar las 3 revistas de lleno por si no las ha adquirido como tal ¿ok? pero independientemente de eso se les dice no, no yo no quiero ser suscriptor de CTI yo solo quiero la revista pueden comprarla de manera individual en 60 pesos o bien pueden adquirir la suscripción anual por 930 pesos ¿ok? así que ahí está estos son los precios de la revista digital de actualizandome.com que es quincenal la siguiente edición para el primero de marzo ya será la edición número número 4 ¿ok? dudas, preguntas comentarios alguna situación por allá compañeros en Twitter que ya tenía rato que no transmitíamos a Twitter en Facebook y bueno ya como que el Facebook se ha vuelto más famoso en ese sentido ¿ok? ah gracias Aida gracias no, no a ti a ti Aida gracias atenta por estar atenta y bueno aquí tenemos nuestra barra editorial por parte de actualizandome.com quiero agradecer a todo el equipo de producción editorial a Angie a Gilbert a Héctor bueno a los dos Héctor a Agustín al área de vendas que pues bueno están siempre muy atentos a que pues vayamos avanzando en lo que es actualizandome.com sé que hay muchas cosas que mejorar sé que hay detalles que perfeccionar pero que estamos teniendo un gran un gran esfuerzo por entregarles a ustedes información de calidad en este caso en un formato digital que verdaderamente sea digital que existan ligas que existan archivos de descarga vínculos a ligas así que pues bueno gracias a todo este gran equipo de producción y ventas que pues también los pongo a correr cuando sé que ya tenemos ya la fecha para entregar una edición más de la revista de actualizandome.com ¿qué más tenemos ya para ir cerrando? recuerden que también tenemos la tienda punto actualizandome.com donde encuentran ustedes los software para timbrados de los FDI encuentran los archivos para efectos de el descarga masiva de XML encuentran los productos como son las compilaciones de CPWeb las leyes digitales así que pues también ahí en tienda punto actualizandome van a encontrar productos interesantes por ahí estaremos comentando en breve los combos donde son la compilación profesional más CTI a un precio muy 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 interesante así que bueno ya les estaremos ayudando a conocer en breve todos esos ajustes y detalles y por favor agenden para el miércoles 21 de 12 a 2 de la tarde va a ser la sesión interactiva de la revista número 2 de actualizandome.com ya la idea de reunirnos reitero es bueno ya pasó la quincena de esta revista se supone que ya la leímos ya la analizamos y la intención es que atendamos dudas comentarios y revisemos algunos artículos que pudieran haber generado algún detalle alguna controversia alguna política o bien repasar algunos de los temas que se abordaron en esa revista que fue la número la número 2 así que agenden 21 de febrero 12 a 2 hora centro del país los accesos se les estarán enviando ya sea en la tarde del día 20 pidan sus accesos a mis compañeros Héctor Evelis o bien vía Facebook por favor ¿vale? ah claro el día 23 tenemos creo que sí lo puse o no no creo que no lo puse tenemos reunión Anafinet AMSPMX viene el subdelegado Prodecon Veracruz para hablarnos de acuerdos conclusivos un tema bastante interesante así que no sé si mañana mañana martes martes 20 tendré oportunidad de estar aquí con ustedes a mediodía para seguir avanzando con el tema de las zonas económicas especiales y bueno ahí ya tendré más oportunidad y tiempo claro de compartir eventos que se vienen en estos días y la próxima semana y una de esas es precisamente esta que comenta nuestro buen amigo Héctor de la reunión Anafinet AMSPMX que esas reuniones presenciales aquí en el Puerto de Veracruz son totalmente gratuitas para todos nuestros agremiados de Anafinet y AMSPMX y si es público en general tiene un pequeño costo que es una cuota de recuperación meramente pero la intención es que mejor se sumen porque estas reuniones son mensuales y los que están fuera del país pues entran sin costo si son socios Anafinet AMSPMX y bueno aquí viendo este promo mañana mañana tenemos videoconferencia esta es una videoconferencia estaré directamente con ustedes platicando comentando sobre reglas misceláneas durante tres días dos horas o sea seis horas de cinco a siete de la tarde noche del veinte del veintiuno y veintidós de febrero vale así que este tema que estaré impartiendo de reglas misceláneas relevantes 2018 veinte veintiuno veintidós de cinco a siete horas centro del país si alguien esté interesado en sumarse a esta sesión y no 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 ha hecho la reservación pertinente así que contacte aquí a mis compañeros Evel y Sector para que les dé algún descuento a ver si les dan algún descuento oye Hector Miguel me dijo que me daban un descuento a ver cuánto me dan acuérdense que si son suscriptores CTI y son socios la cuota queda en 300 pesos el costo queda en 300 pesos si son suscriptores CTI pero no son socios Anafinedo MSPMX queda en 400 pesos ese es un beneficio más de ser suscriptor CTI ok pues pues sin más ni más como siempre me reitero a la orden a través de correo electrónico twitter facebook con gusto ahí estamos en contacto tienen en sus manos tienen a su disposición la revista número 3 de actualizandome punto com muchas gracias dudas preguntas comentarios marine gracias gracias marine por estar atenta gracias por saludar a través de facebook allá en twitter manden saluditos a ver ya también ya estoy viendo allá la pantalla los compañeros que están viendo la sesión aquí en el aula alguna duda jacobo excelente tema abordado en la revista actualizando mi estimado jacobo el aspecto contable del bitcoin yo sé que nos estarás obsequiando otros temas alrededor posiblemente de estas cuestiones de las criptomonedas el blockchain me gustó mucho el tema jacobo que hablaste del codac coin muy interesante ese tema del codac coin pues si no hay dudas preguntas comentarios agradezco nuevamente la preferencia para todos aquellos que han adquirido ya la revista actualizándome en ediciones anteriores y bueno ahora la edición número 3 e igual aquellos suscriptores CTI que han recibido muy bien estas ediciones ya mandamos a comprar la suscripción ah gracias tete no gracias tete como estás un gustazo leerte gracias gracias por estar atenta estimada un gustazo no te no te vi bueno no te vi en esta ocasión en Villahermosa seguramente has de andar super super ocupada no tuvimos oportunidad ya en otra ocasión nos estaremos saludando estimada por allá en Villahermosa Tabasco Alberto no al contrario gracias por estar atentos a su a su servidor y con gusto aquí seguimos comentando José en Jalisco traigo traigo en topo de de torta ahogada tengo que ir ya tengo que ir ya a echarme una torta ahogada ya a Guadalajara que en breve por allá estaremos también ahí comentando algunos temas por allá compañeros en Twitter no Facebook tranquilos todos bien si claro Tete ya tendremos oportunidad de saludarnos con gusto así será vale pues bien agradeciendo el espacio a la comunidad virtual para la Finet retornamos los controles a Central allá con Santa Rodolfo saludos saludos hasta Coutemoc Chihuahua muchas gracias a todos ustedes cuídense mucho pásenla bien buena semana y pues echarle los kilos y a ver que más anteproyectos y más anteproyectos de reglas misceláneas nos da la autoridad dando prórrogas y más prórrogas alrededor del CFDI 3.3 saludos a todos cuídense mucho hasta la próxima